¡Ay, hombre! ¡Oye, no viene! ¿Cómo se recuerda a Álvaro Montoya? ¡Layda! ¡Layda! ¿A dónde estabas, cariñito mío? ¿Por qué razón nunca nos encontramos? ¿A dónde estabas que yo andaba herido? Buscando una mano pa' ser curado Yo no pensé que iba a ser tranquilo Darte un besito, tenerte en mis brazos Ahora sé que todos mis motivos Son de quedarme por siempre a tu lado Y lo que más me gusta es que sé dónde vienes Y lo que más me gusta es que te conocías Me alegro que haya durado tiempos sin verte Porque el día que te vi sentí que ya era mía Gracias a Dios por haber cambiado mi suerte Gracias a ti, mi amor, por llenarme la vida Si estamos lejos, nunca dejes de quererme Recuerda siempre que eres dueña de mis días Si estamos lejos, nunca dejes de quererme Recuerda siempre que eres dueña de mis días Ay, hija, bebé, que eres la consentida Y no te cambio por lo más bello Y es que estoy que me pongo un hernero Que ni que encontré lo que quería Y es que estoy que me pongo un hernero Que ni que encontré lo que quería Y es que estoy que me pongo un hernero ¡Vamos! ¡Fui! Ya me hace tanta falta oír tu voz Ya me hace tanta falta oír tu caricia Que cuando hablamos se me va la vida Queriendo estar a tu lado, mi amor Para querer no necesito tiempo Para quererte solo es que me quieras Por eso pienso ser tu compañero El que comparta contigo las penas No pienses más de mí Una semilla que hace falta oír tu caricia Una semilla que hace crecer nuestro inicio Y que en el corazón solo puede guardarse La verdad es que eres la consentida Y no te cambio por lo más bello Y es que estoy que me pongo un hernero Que ni que encontré lo que quería Y es que estoy que quería Y es que estoy que me pongo un hernero Que ni que encontré lo que quería Ella es mi vida Ella es mi amor Mi corazón Mi corazón Ella es mi vida Ella es mi amor Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Ella es mi vida Ella es mi amor Mi corazón Mi corazón Ella es mi vida Ella es mi amor Mi corazón Ella es mi vida Mi corazón Corazón